4 quintos menos 2 cuartos, empezamos colocando acá 4, quinto significa sobre 5, ahora viene menos 2 cuartos, va 2, cuarto es sobre 4. Para sumar o restar fracciones se multiplica en diagonal, siempre está diagonal primero, 4 por 4, 16, baja el menos, 5 por 2, 10 y ahora los que están abajo, 5 por 4, 20. Arriba la resta es 6 y con el 20 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso entre 2. Así que primero arriba, 6 entre 2 es 3 y abajo 20 entre 2 es 10, entonces 3 décimos sería la respuesta y ahí termina.